El embarazo en adolescente sigue siendo una realidad que preocupa en el departamento. Según los datos de la Gerencia de Infancia y Adolescencia de Antioquia, en el último año hubo casi 700 embarazos en niñas entre los 10 y 14 años. En los últimos 12 meses en Antioquia hubo 692 embarazos en niñas de 10 a 14 años. En cuanto a las adolescentes, entre 15 y 18 años los casos sumaron más de 13 mil. Aunque hay una disminución del 24,4% frente a años anteriores, las cifras siguen preocupando. La dificultad que tenemos es que estas niñas precisamente salen del sistema escolar, salen de un proyecto de vida y pues eso genera que se vaya abriendo esa brecha de pobreza, pero que adicionalmente vamos teniendo de pronto también unos círculos de violencia que se van generalizando. Ante la persistencia de esta realidad se impulsan estrategias como la campaña de entornos protectores y la concientización sobre la importancia de un proyecto de vida. La mayor tasa de embarazos se está presentando en Urabán, Magdalena, Medio y eso representa pues que son niñas que están perdiendo su proyecto de vida. Remedios, Sonzón e Ituango son los tres municipios con mayores tasas de embarazos en menores entre los 10 y 14 años. ¡Gracias! ¡Gracias!